Me gustaría siempre poder charlar unos minutos con Álvaro García Linera, ex vicepresidente de Bolivia. Querido Álvaro, buenas noches, un placer tenerte acá, gracias por aceptar esta invitación. Gringo, un honor estar a tu lado y participar en tu programa y te felicito y te deseo lo mejor en el Central. Bueno, muchísimas gracias, muy amable. Álvaro, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está tu ahayu? Bien, en su lugar. ¿En algún momento estuvo en otro? Por lo general no. Por lo general soy un hombre templado. En tu momento extraordinario se te quiere escapar, pero lo agarramos bien y lo colocamos en su lugar. ¿Momentos extraordinarios como por ejemplo noviembre del 19? Del 2019, claro. ¿Qué pasaba ahí? Un golpe de Estado, reacciones muy lentas de nuestra parte, ingenuidad frente a mandos policiales y militares. Entonces, reaccionar muy paquidermamente, entonces, y una derecha que quería sangre, quería el cuerpo de Evo, quería denigrarlo, quería zapatear encima de su rostro, de su cuerpo. Era una derecha muy violenta y entonces nosotros no nos dimos cuenta de la dimensión de lo que se venía. Y claro, tuvimos que hacer lo que se hizo en ese momento, que es la renuncia para impedir de que esto se convierta en un baño de sangre, en resistencia a mandos policiales y militares que habían decidido usar las armas para ensangrentar al pueblo boliviano. Correcto. Hoy, casi dos años después, aproxima un poquito más, ¿fue una buena decisión irse, dejar Bolivia? Salvar la vida de Evo fue una buena decisión, porque salvar la vida de Evo permitió el regreso. La victoria del 55% es una victoria de Luis Arce y David Choquehuanca, pero está sostenida sobre la presencia de Evo, sobre el legado de Evo, sobre lo que él construyó en términos de igualdad y de justicia para Bolivia. Entonces, el que esté presente era la unidad de que lo popular se mantenía unificado y mantenía a su líder. Entonces, no ha habido un proceso de regresión social que haya durado tan poco en la historia latinoamericana. Estas cosas duran 10, 15 años y Evo logró que el proceso de cambio recupere otra vez el gobierno democráticamente en un año. Bueno, de acuerdo. ¿Fue el tema del 21-F el detonante de todo esto? Es decir, fue como una especie de venganza que hicieron los protagonistas de ese referendo en ese momento, que tras el desconocimiento, así lo interpretan ellos, de los resultados, ¿no es cierto?, pues de pronto hizo que Evo aparezca nuevamente en la papeleta. ¿Fue el pase de esa factura o tú consideras que hubo otros elementos quizás más importantes que quizás con esa chispa del 21-F hicieron que la situación explote? ¿Cuál es tu juicio? Esto último, gringo. ¿Cuáles son esos elementos? ¿Qué no le perdonan a Evo, dicho de otro modo? La igualdad. No le perdonan indios gobernando. No le perdonan que los que siempre eran considerados los sirvientes de la casa, los que limpian el piso, los que solamente están para cultivar la tierra, se conviertan en los que deciden el destino de Bolivia. Habían vivido 500 años donde el color de piel, el apellido aristocrático, rosquero, había mandado el destino primero del Alto Perú y luego de Bolivia. Y cuando aparece un indígena, un aymara, que cambia y le da vueltas a la historia a 180 grados, no le perdonan. Entonces, el golpe del 19 es un golpe contra la igualdad. Es un golpe enmarcado en pasiones tristes. Contra los indios que se han empoderado, contra la puñera que se ha dignificado, contra los trabajadores que han adquirido derechos, contra ministros, presidentes y cancilleres y diputados, ahora de las fábricas, de las cooperativas, de los centros laborales, que habían desplazado a estos señoritos que se creían mandados por Dios y el destino, a ser ellos los que deberían gobernar siempre. Así habían sido educados desde el colegio. Están mandados para gobernar, los de las familias tradicionales. Y cuando se han visto desplazados, han acumulado rabia, resentimiento. Y por eso lo primero que hacen es zapatear encima de la huipala. Y si encontraban a Evo, lo despellejaban vivo. Y como no lo encontraron a Evo, lo que hacen es zapatear encima de la huipala. Porque eso representaba el empoderamiento del movimiento indígena. Tuvieron un pretexto democrático con el tema del referéndum. Pero ese no es el fondo. El fondo era recuperar un poder perdido. Recuperar la estructura de sus privilegios políticos, económicos y culturales que habían sido despojados por la presencia de un indígena en el poder. ¿Tienes algún espacio en este análisis para pensar, por ejemplo, en los actores internacionales que también se sintieron desplazados? Llámense petroleras, llámense otras empresas transnacionales que venían acá y hacían tabla rasa con nuestros recursos, se llevaban todo el dinero. Y un poquito también los mecanismos supuestamente crediticios internacionales, llámense Fondo Monetario Internacional, su hijo OPA, el Banco Mundial, en fin. En ese análisis, ellos también seguramente han tenido su cuota aparte en esta historia, en este momento en particular. Sí, sectores empresariales. Sectores de clase media desplazada en las ciudades. O sea, de clases medias tradicionales desplazadas por la presencia indígena. Tienes sectores empresariales que habían perdido el disfrute del poder, que antes lo decidían. Y tienes una estructura internacional, gobiernos extranjeros, por supuesto la presencia del gobierno norteamericano a través de Claver Carone, que luego se fue al BID y que estaba muy fuertemente vinculado aquí con el que fue alcalde de La Paz, este Avaroa, olvidó su nombre. McLean. McLean, McLean Avaroa, con Tutu Quiroga, los militares. Y por supuesto, sectores empresariales extranjeros. Lo que pasa es que ellos siempre están dispuestos a dar el zarpazo, pero encontraron una base crítica que les permitió cumplir lo que habían estado esperando silenciosamente los últimos 13 años. De acuerdo. En términos electorales, posiblemente muchos interpretarán y dirán lo que pasó luego, ese 18 de octubre del año 20, fue justicia. Se hizo justicia con todo lo que pasó un año antes. Justicia ¿por qué? Porque el MAS vuelve a ganar, esta vez con Luis Arce y David Choquehuanca, y lo hace con un 55%, poquito por encima de la primera victoria electoral de Hugo Morales allá por diciembre del 2006. ¿Se hizo justicia ahí? ¿Tú crees que se hizo justicia? ¿Qué pasó? ¿Cómo es que tan rápidamente, yo creo que esta misma pregunta se hacen los propios protagonistas de ese momento antidemocrático que fue el año 19, ¿cómo es que han vuelto tan rápido estos tipos? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió, Álvaro? Es que el proceso de cambio es una cosa muy profunda, gringo. Es una cosa muy profunda. Y estos tontines de la derecha no lo saben, no lo logran entender. Están embargados y están enseguecidos por sus ambiciones de casta y de élite y de color de piel. El proceso de cambio es una cosa profunda, enraizada en el espíritu de la gente humilde. ¿Por qué ha significado su dignificación? El que las polleras ahora puedan caminar con dignidad por la calle. El que tu color de piel no sea símbolo de discriminación y que te manden por la puerta trasera cuando vas a un ministerio. Eso ha significado. Bueno, borrar eso de la memoria de una mayoría de la población que había soportado décadas y siglos de marginamiento es una cosa muy fuerte. Entonces, golpe de Estado, apoyo de gobiernos extranjeros, apoyo de redes, no fueron lo suficiente para volcar la historia. Y fue un pueblo. Fue un pueblo que nuevamente se levantó. Y, ojo, simplemente se reencauzó la historia el 2020. La justicia tiene que llegar. Responsables de la muerte de 37 bolivianos. Responsable de heridas de bala de 500 bolivianos. Responsable del encarcelamiento de 1.200 ciudadanos bolivianos encarcelados por tener una bandera azul y blanca, por decir viva Evo, por tener un afiche de Evo, por haber trabajado con Evo. Eso está esperando. Lo que ha habido es reconducción de la historia, pero lo que falta es la justicia con los responsables de esa masacre. Y, ojo, y de la depredación del Estado. Se lanzaron como termitas a destruir lo que es de todos los bolivianos. A destruir Entel, a destruir YPFB, a destruir las industrias. Paralizaron nuestra industria de urea en el trópico. Una pérdida de más de 400 millones de dólares. La cosa era destruir lo que es de todos, para luego ellos, como lo hicieron con Sánchez de Lozada y Carlos Mesa años atrás, entregárselo a los gringos o a sus amigotes. Entonces, eso también requiere el daño económico a un país que en una gestión de gobierno anticonstitucional destruyó una parte importante de la riqueza colectiva. De acuerdo. Hemos notado, y tú nos vas a corregir si nuestra percepción no es la adecuada, que una vez que se produce la salida de Evo, tú con Gabriela Montaño, en ese momento era la ministra de Salud, cuando el gobierno llegaba a su fin, se van a México y un tiempito después, ya con la asunción de Alberto Fernández en Argentina, se van a Argentina, ¿verdad? Y ahí yo noto, no sé, como que Álvaro hace un switch, ¿no? Y dice, me voy a off, ¿no? O sea, el switch on-off, digamos, de estar funcionando o no en funcionamiento. Te vas a una, no sé si es un stand-by o a un apagado. ¿Cómo fue eso? ¿En qué momento se produjo ese switch, digamos? Yo acompaño a Evo con toda mi energía y mi cariño y mi entrega para que sea el mejor gobierno del país. Viene el golpe, lo acompaño, lo ayudo, y luego regreso acá y lo entrego. Y digo, cumplí mi misión. Aquí está sano y salvo Evo. ¿En qué momento lo entregas? ¿Cuando entran por Villazón? Cuando entramos, no, cuando llegamos al trópico en medio de un millón de personas. Con esa caravana, digamos, que entra de Villazón, que lo despide Alberto Fernández a Evo y llegamos al trópico donde hay un millón de personas. Cuatro días después, ¿no? Hay que decirlo. Cuatro días después de atravesar comunidades, ver a la gente saliendo de sus casitas con sus banderas azulitas llorando, a las abuelitas sacando comidita para darle al Evo en sus recorridos. Es una cosa fantástica lo que vimos ahí. Era el pueblo profundo, el que salía a saludar a su papá. De acuerdo. Y cuando llegamos al trópico, le entrego la tierra que yo levanté del trópico y la entrego a Evo. Y al entregarle la tierra que yo me levé en mi maletín envuelto en la bandera boliviana, estoy también diciéndole, te traje Evo, estoy aquí, te acompaña, está aquí, ahora me toca a mí hacer otras cosas. ¿Por qué? Porque me toca a mí preparar el nuevo momento de levantamiento social. Será en 20, en 10, no sé, años. Sí. Que le dé a nuestro proceso una revitalización de ideas y de gente y de mística. Hoy tocan tiempos administrativos de nuestro proceso. Muy importante. Hay que administrar el proceso. Pero el gran diseño se hizo gringo en el 2006, 2007, 2008, 2009, hasta el 2011. Ahí se diseñó la economía boliviana, el Estado y la estructura social. Participé humildemente ahí. A partir del 2011 es administrar ello, con ajustes, pero hay que administrar. Ese no es mi tiempo. Mi tiempo es el de la construcción. De hecho, no quería ir ya en las elecciones del 2019, porque sabía que no es ya mi tiempo este. Mi tiempo es el de la efervescencia. Ahí me siento cómodo. Cuando hay que volver a rediseñar la estructura política, caminando y levantándote con miles y miles de personas por las calles, las carreteras, ese es mi tiempo. Me preparo si es que me da la vida para ello, y si no me da la vida, pues para la siguiente generación que le toque eso. Y ahora le corresponde esto, que es muy importante, la administración. Y eso es para otras personas, no es para Álvaro García. Aunque sigue siendo mi proceso y lo apoyo, pero en lo personal no es mi lugar. Mi lugar es el del diseño que tendrá que darse en un nuevo estallido social. De acuerdo. Cuando dices, yo el 19 no quería ir, ¿no? Sí. Y hay varias, varias seguramente, formas de demostrarlo, ¿no es cierto?, declaraciones, etcétera. Pregunta, ¿fue un error insistir con Evo para el 19 a tu juicio? No, 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 para nada, para nada. Porque Evo representa lo que es tan difícil en Bolivia, la unidad de lo popular. Tan difícil es. Por lo general, lo popular es fragmentado, disperso, separado. Es la tragedia de la llegada de Pizarro en 1532, hacer enfrentar indígenas contra indígenas para que luego gobierne los españoles. Y luego con la república, hacer pelear unos con otros para que gobiernen oligarcas y luego para que gobiernen los hijos de los hacendados. Y cuando se da esta conjunción de elementos históricos fascinantes de que se logra la unidad de lo popular en Evo, había que persistir en esa unidad hasta lo último. Porque luego, y lo estás viendo ahora, lo popular tiende a fragmentarse. Es casi una ley en la fragmentación. Y Evo en su momento, el 19 también, representaba la cohesión de lo popular. No me arrepiento de la postulación de Evo, la defiendo. Lo que sí digo yo, mi lugar, apoyando a Evo, ya no era el de ser su vicepresidente, llegamos al 47%, sino el de ser el formador de la juventud para la siguiente oleada de luchas sociales. De acuerdo. Hemos estado hasta este momento repasando un poquito, viendo para atrás. Vamos a permitirnos luego, vamos a hacer una brevísima pausa, Álvaro, permíteme por favor, cumplir con nuestros auspiciadores y vamos a hacer una suerte de previsión, ¿no es cierto?, de lo que viene para adelante. Tú lo decías un ratito, escuchaba justamente eso, en sentido de que lo popular suele fragmentarse, ¿no? Quizás un poquito de eso vamos a hablar ahora. ¿En qué medida está sucediendo eso y eventualmente qué hay que hacer para evitar que eso se vaya profundizando, ¿no es cierto?, y sea un camino sin retorno. En este último día de febrero estamos aquí conversando junto a Álvaro García Linera, ex vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Bueno, Álvaro les ha explicado sus ideas, sus experiencias a partir de toda esa vivencia que se ha registrado allá en el año 2019. Nos encantaría hablar un poquito qué pasó luego y la verdad es que la pregunta de cuál fue el rol de Álvaro después de ese momento, ese episodio, sin duda, muy fuerte, muy emotivo, de justamente, además, el mismo día, ¿no? Un año antes había salido y un año después volvía, ¿no? Eso tiene una simbología muy fuerte, un mensaje muy fuerte que, bueno, pues seguramente muchos lo van a recordar. Al margen de eso, digo, en el momento en el que se decía el binomio para las elecciones del 18 de octubre va a ser Lucho Arce, va a ser David Chuquehuanca. Una pugna que salió públicamente que era que David Chuquehuanca había habido supuestamente como el hombre que debía encabezar el binomio por mandato de organizaciones sociales, pero al final termina imponiéndose el criterio de Evo Morales que él dice la única forma de ir adelante con esta elección va a ser que el orden del binomio sea Luis Arce presidente David Chuquehuanca. Tiempo después, 55% de la población decía evidentemente era así. ¿Estuviste en ese momento en el que se tomaban esas decisiones o ya estabas un poco al margen de aquello? No, con la decisión de Luis en México porque la decisión de Luis se toma en México que sería antes de Navidad estuvimos entre el 12 de noviembre hasta el 12 un poquito antes de diciembre ahí los primeros días de diciembre conversamos con Evo él lo llamaba a muchas personas y yo también veo conveniente que Luis sea y de hecho Luis llega y le decimos prepárate compañero para una larga carrera electoral te toca él estaba un poco reticente al inicio pero había que convencerlo porque llega del exilio le dan permiso para salir de donde estaba y ahí había que darle la noticia y convencerlo para que no no se haga el quite y contribuimos a convencerlo y a justificar por qué correspondía a él luego ya con el tema de David yo ya eso que fue en Argentina ya no me metí en el terreno del vicepresidente correcto casi sucioso preguntar si fue una buena decisión bueno el voto lo ha dicho pero nunca sabremos una hipótesis inconfirmable que hubiera pasado si iba Choquehuanca de presidente y Arce de vice eso nunca se sabrá es una hipótesis como dijo que no se podrá corroborar nunca pregunta en ese momento en el que se lo plantean a Luis Arce él digamos termina aceptando puso alguna condición y dijo miren yo acepto pero a condición de ABC digamos o no hubo nada de eso no hubo solamente la preocupación la preocupación porque estabas en un momento muy represivo Murillo con sus esposas y su banda de paramilitares para perseguir y quemar casas estaban ahí entonces él estaba preocupado pero asume el reto sin embargo hubo unos días de déjemelo pensar voy a consultar siempre es así el presidente Luis se dio sus días para pensar para consultar y al final pues vamos y yo me acuerdo que ya Luis te toca te toca te toca asumir la aposta en este periodo de transición dices periodo de transición sí porque tienen que volver a gobernar los indígenas tenemos que tener presidentes indígenas nuevamente gringo esa fue mi pelea y sigo peleando por él indígenas gobernando Bolivia respecto a ese tema y aquí traigo a colación una conversación que tuvimos hace un tiempito con Beto Almeida periodista de Telesur de Brasil nos contaba un poco quizás intencionadamente nosotros le preguntábamos cómo fue la historia de la transición de Lula a Dilma cómo se hizo eso porque en realidad Dilma digamos había tenido un rol digamos no muy brillante no había sido una de las figuras más importantes no venía de la organización social el PT no la reconocía mucho era una funcionaria digamos una burócrata que había gozado de la confianza de Lula le veía seguramente algunos atributos Lula como que terminó ganando la elección de Dilma pero nos contaba Beto que había habido una suerte de acuerdo una cuestión implícita en la que se hablaba y se decía en consideración a que constitucionalmente Lula no puede participar en estas elecciones vamos a ti Dilma en la perspectiva de que luego de ser tu mandato Lula vuelva nuevamente y se quede otros dos periodos tal como lo habilitaba la constitución ¿hubo algo de esto con Lucho? ¿se habló algo de esto de decirle mira tú tienes que tener claro que aquí vas a hacer una transición porque el próximo gobierno tiene que ser de un indígena llámese Evo Morales o llámese otra cosa ¿hubo aquello? ¿no se habló de ese tema? no, no se habló que yo me acuerde no se habló de ello pero estaba en mi fuero interior este es un momento de transición ¿Evo al respecto tenía alguna posición en el sentido de decir Lucho es una transición a que yo vuelva luego o no se habló de ese tema? no se habló de ese tema que yo me acuerde no se habló ¿y debió haberse hablado o no? me parece que es una obviedad es un proceso de indígenas el núcleo de este proceso no son las clases medias el núcleo de este proceso de cambio es lo plebeio lo popular la pollera ¿de acuerdo? entonces es casi como una obviedad decir ¿quién tiene que liderizar esto? pues son los indígenas y nosotros los sectores medios apoyar y sentirnos orgullosos que nos lidere un indígena ¿no? entonces así hemos nacido así me he constituido yo y creo que es una obviedad que así tiene que continuar a futuro de acuerdo vuelvo a la historia de Lula y Dilma cuando Dilma completa su primer periodo que lo hizo muy bien tenía un alto nivel de aprobación etcétera bueno llegó el momento de decidir bueno ahora qué pasa ¿no? cómo continúa esta historia Lula cuenta Beto Almeida Lula esperó que generosamente Dilma le diga a Lula te devuelvo lo que tú me has prestado porque entiendo que me lo has prestado así que compañero vuelva usted al ruedo ¿no es cierto? usted nuevamente tiene que ser presente a Dilma le gustó se engolosinó aparentemente con la presidencia y bueno terminó como terminó el proceso de Dilma ¿qué hizo Lula en ese momento? porque yo le pregunté a Beto y Lula no reaccionó le dijo por ejemplo oye ¿qué onda? habíamos quedado o estaba implícito que yo tenía que volver Lula se retiró no dijo nada se quedó callado no es lo mismo que está pasando hoy con Evo Morales que aparentemente está un poco diciendo yo también reclamo un espacio yo también quiero participar en un eventual momento preelectoral ¿es así? ¿o lo estamos viendo bien? ¿o no es así? yo creo que si se está no sé de Luis no he hablado con Luis hace años pero creo que de su estructura de gobierno hay gente que está pensando y está empujando la idea de que oye debemos continuar una gestión más ¿no? ¿gente en qué nivel por ejemplo? ministerios fundamentalmente ¿no? su estructura ministerial su equipo político y está haciendo todo lo posible para consolidar la candidatura de Luis apoyándose en ciertos criterios algunos verdaderos y otros falsos un criterio falso es de que Luis es tiene el apoyo de los sectores medios quien nos ha dado la victoria es los sectores populares es lo de abajo los plebeyos la gente sencilla la gente humilde hay un sector de clase media que votó descuidadamente por nosotros un pedacito en el 2005 luego se arrepintió y que nunca ha vuelto a votar por nosotros ni va a votar y si ha habido 55% de Evo luego 64% luego 62% luego 47% es por lo de abajo el campesino el obrero el vecino y encima Luis eso es muy importante gringo se ha peleado con la clase media cruceña los 36 días de paro y la detención justa de Camacho defendiendo al gobierno constitucional va a generar un quiebre moral entre clase media cruceña urbana Santa Cruz es el 70% del voto de todo el departamento ciudad de 70% y eso va a durar una, dos, tres elecciones eso no lo están tomando en cuenta si supuestamente la clase media podía apoyar a Luis aquí hay un problema se ha peleado con ella como nos peleamos nosotros con la ciudad de Potosí ¿te acuerdas? por un tema distinto nos hemos peleado con la ciudad de Potosí y hagamos lo que hagamos no va a cambiar pero en Potosí la ciudad es 30% y las provincias son el 70% en Santa Cruz es la inversa estás hablando de una buena votación y uno puede ganar Bolivia sin ganar Santa Cruz sin llegar al 51% en Santa Cruz por si tienes buena votación en Occidente y una votación importante en Oriente ¿cuánto por ejemplo? ¿un 30, 40? por lo menos tienes que moverte por encima del 35 nosotros llegamos al 49 con menos del 30 tú dices estás del otro lado si no tienes 30% en Santa Cruz difícil así ganes en el Occidente no llegas a entonces esta falacia de decir sin Evo podemos ganar se derrumba no es cierto si Luis quiere una candidatura tiene el derecho a candidatear necesita el apoyo de Evo no va a ganar sin el apoyo del Evo sin ese soporte popular plebeio que haga lo que haga Evo vota por él porque fue el que le devolvió la dignidad después de siglos de opresión pero a la vez Evo sin el poder del Estado que representa Luis Luis no es un liderazgo ni político ni social pero tiene el liderazgo del Estado el Estado te da voto Evo sin ese pedazo de voto que te da el Estado ya no alcanza el 50% entonces estamos en un momento en que ninguno de los dos puede ganar por separado juntando las dos fuerzas el voto plebeio popular indígena de base emotivo de Evo social es el líder más importante de la sociedad de los últimos 100 años y el voto que te da el poder del Estado te dan la victoria para el 2025 si tú divides eso estamos derrotados y eso tiene que volcarse en la papeleta o no necesariamente digo en términos de binomio por ejemplo vamos a suponer en este esquema que tú planteas desde tu perspectiva de que lo indígena es lo que tiene que privilegiarse a tiempo de gobernar estaríamos hablando de un binomio en el que esté Evo Morales de candidato a presidente y Luis Arce de candidato a vicepresidente en mi criterio personal pero que se decida conjuntamente no de acuerdo si se decide pero esa es tu propuesta tú crees que por ahí podría salir la cuestión es una posibilidad es una posibilidad es una posibilidad esa otra posibilidad es que ambos líderes ambos líderes ambos el estatal Luis y el social político Evo digan bueno damos paso a otra generación el plan de Fernando Mayorga el plan de Fernando Mayorga plan B plan C invertido Luis Evo pero lo que sea lo que vaya a decidirse en unidad acordado entre todos la pretensión de que uno diga yo solo gano está fallida esa va a significar la derrota de nuestro proceso solos ya no ganan hay que juntar las dos fuerzas la histórica social indígena plebeia con la fuerza estatal y eso nos da una o dos gestiones más de gobierno haciendo algunas correcciones en la economía nos da todavía nuestro proceso tiene todavía potencia para durar un buen trecho hay un tercer actor en esta historia que es David Choquehuanca que seguramente también merece alguna consideración de tu parte o como lo ves en términos de liderazgo de presencia sí, pero él no es un líder social es una buena persona es mi vicepresidente y merece todo el respeto pero no es un líder de carga social tampoco viene del sindicalismo entonces puede ser si Luis se hace al lado entonces David Evo David pero lo importante de Luis y de David no es su liderazgo propio es que representan al estado que representan el poder del estado y la votación que te da el manejo del estado te da una votación del 10, del 15, del 20% obligatoriamente todo independientemente de quién sea el presidente siempre te da una votación entonces si Luis dice no pues ya yo suficiente y va y David el estado apoya a David y entre David y Evo encuentran un mecanismo de los dos indígenas no importa lo importante es sumar el voto duro que te da Evo y el voto flexible que te da el estado la suma de esos es la clave es el algoritmo de la victoria del 2025 correcto quizás muchos simplifiquen y digan los masistas están asustados porque si no van juntos con esta fórmula que propone Álvaro u otra que se pueda inventar en el camino se van a quedar sin el poder o sea no van a poder controlar el poder ese es el temor o cuál es el temor de fondo de decir hacia dónde vamos digamos si eventualmente van separados escuché hace unos días una persona lanzaba una consigna como que unidos o hundidos decía o nos unimos o nos hundimos decía esta persona entonces por ahí viene pero es que de ahí venimos de acuerdo cómo hemos logrado ganar el 2005 gringo porque hemos logrado unir Evo logró tejer y unir a todo lo popular ese es nuestro origen no venimos de faccionalismos venimos de un gran proceso de unidad que se gesta en los sindicatos campesinos luego se extiende a los obreros a los barriales a los urbanos y la intelectualidad se suma a ese proceso y las izquierdas diminutas y testimoniales se suman también a ese proceso no hacen su propia candidatura entonces ese es nuestro origen porque tenemos que renunciar a nuestro origen si venimos de unidad mantengamos la unidad lo extraordinario es la unidad de lo popular mantengamos eso extraordinario el tiempo que se pueda y no estemos faccionando ni fabriquemos grietas terribles de desangramiento interno ¿cuáles podrían ser las consecuencias a tu juicio? digamos está en crisis el proceso de cambio este modelo económico que se ha implementado estas conquistas que se han avanzado etcétera sería un poco volver a un escenario en el que podría repetirse esos 11 meses que dejó el gobierno de facto de Añez por ejemplo haya habido una suerte banco de pruebas digamos para ver cómo podría ser esto ¿qué hicieron? o no necesariamente claro que eso van a hacer eso es la derecha tienes tú una derecha ya no tienes centro derecha tienes una extrema derecha y los que estaban en el centro se han pasado a la derecha ¿quién es el líder ahora de la gente que vota por Carlos Mesa? Camacho el dirigente del comité cívico ¿a qué llaman institución democrática esta centro ex centro derecha? al comité cívico donde hay un solo candidato impuesto por los empresarios y que eligen a su asalariado para que se haga cargo del a ese nivel tienes tú ya de defección intelectual y política de la centro derecha y tienes una extrema ultra eso es lo que tienes en Bolivia ¿y qué es la extrema derecha ultra? indios fuera del poder pisotear la huipala y quemarla volver a denigrar a la gente de pollera votar a la gente de color cobrizo de las instituciones públicas privatizar los recursos públicos y entregar a sus amigos como hicieron en los 11 meses ya sabemos lo que van a hacer en 11 meses nos demostraron lo que un gobierno de Camacho un gobierno de Mesa un gobierno de Yanine Áñez ha hecho y haría si regresa al gobierno no hay que preguntarse ¿qué hará ahora la derecha? ahí está y todavía sentimos el olor de la sangre de sus muertos de acuerdo tú en las hipótesis que haces dices si van separados Evo y Lucho digamos llámese más o llámese otro partido lo que fuere es casi como que ir al matadero es ir a la derrota a la derrota ¿por qué supones eso? porque consideras que en el frente en la extrema derecha que tú llamas ahora ¿no es cierto? en la oposición ¿se va a constituir una sola candidatura? ¿tú crees que van a lograr esta vez hacerlo? ¿o de pronto van a ir nuevamente? porque podrías variar un poco tu hipótesis y dices si van a ir 5 o 6 candidatos de la extrema derecha como tú llamas ¿no es cierto? de la oposición muy probablemente o el Evo o el Lucho con un X porcentaje 30 o 35 podrían llegar a ganar la elección ¿es así? ¿o tú crees realmente que ellos van a tener la capacidad de esta vez ir en torno a uno? no te olvides que una de las cosas que dijeron en su cabildo una de las consignas que lanzaron un cabildo que dejó de ser cívico en ese momento para convertirse por si a alguien le quedaba todavía alguna duda en un elemento 100% político cuando dicen tenemos que trabajar para ser una candidatura única ¿no? y si eso sale de Santa Cruz es una voz fuerte ¿lo van a lograr? esa es la pregunta ¿en torno a quién? ¿bajo qué criterios? no lo sé pero tengo que suponer de que lo pueden hacer de acuerdo la victoria de lo popular no se basa en la especulación de lo que hará la derecha se basa en su fuerza ¿cómo llegamos nosotros a la victoria? el 2005 uniéndolo popular con signas claras nacionalización de los hidrocarburos asamblea constituyente gobierno indígena no especulamos con la división de la derecha si se divide qué bien pero si no se divide tú no puedes confiar en eso tienes que confiar que vas a lograr tus votos porque le ofreces al comerciante al campesino al obrero al joven un futuro de bienestar vamos a industrializar vamos a incorporar las regiones en la definición de las políticas industriosas de nuestro país vamos a crear cadenas de valor continental en torno a la transición energética es decir cosas que te enamoren gringo y ahí tú basas tu victoria en tus propuestas y en tu unidad y no en qué hará la derecha si se junta bien igual la derrotas si se fragmenta la derrotas y tienes dos tercios en el parlamento mejor pero confía en tus fuerzas no en la debilidad de tu enemigo sino en la fortaleza de tu de tu campo de tu de tu ejército correcto la última pregunta Álvaro qué estás dispuesto a hacer para tratar de mantener esta unidad y tratar de hacer que el que representa en este momento lo que tú dices la fuerza del Estado y el que representa la fuerza del movimiento social puedan sentarse puedan reunirse puedan ablandar sus posiciones y puedan finalmente agarrar un camino común qué estás dispuesto a hacer para eso o qué piensas hacer para eso o qué estás haciendo hablar 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 y que empujemos desde abajo a la unidad de nuestras autoridades y de nuestros líderes entiendo que hay diferencias y cada vez se van agrandando más porque encima dejamos hablar a personas descalificadas que hablan a nombre de los jefes no pasa no pasa y eso está desangrando a nuestro proceso y verdad si hay alguna responsabilidad de que perdamos el 25 va a ser esta división ellos van a ser los responsables antes de que perdamos antes de caer en esa tragedia buscar la forma de unirlos ¿quiénes son estos? Evo y Luis ¿ellos serían los responsables? de la unidad de nuestro proceso si no se unen y un desastre ellos también van a ser los responsables y yo te lo digo con mi admiración y mi cariño por Evo yo soy evista yo defiendo al Evo pero lo quiero ver uniendo lo quiero ver como el 2003 4 ¿por qué fue? ¿por qué liderazgo de Evo se impone sobre Felipe Quispe? porque Felipe se repliega al altiplano y Evo articula todo el evismo es la capacidad de tejer alianzas hay que recuperar ese espíritu Evo tiene que recuperar ese espíritu de volver a unir a la sociedad boliviana de hablar para la gente y no para hablar de sí mismo y Luis tiene que dejar o tomar medidas para que deje esa guerra sistemática contra los evistas y contra Evo de parte no de él pero de sus funcionarios que están en una campaña contra Evo en una campaña mezquina porque ¿qué es evistas y luisistas? es una pelea por peras ojalá fuera una pelea por programas de industrialización o por un nuevo derecho o un nuevo bono es la pelea por un cargo eso es una degradación del proceso de cambio y para reencauzar el proceso de cambio no es Álvaro Álvaro es un militante más de base quien va a reencauzar este proceso de cambio es una decisión fuerte del líder social histórico de este proceso y del presidente del que administra el estado actual que es de nuestro partido y que tienen que tomar decisiones para encauzar la organización interna de las personas que están llevando adelante esas batallas tan terribles de acusaciones y de dices y que no dices y de ataques que nos están debilitando Álvaro espero que no tengan que pasar años para que vuelvas a estar más frecuente en los medios nos alegra mucho escucharte nos alegra mucho poder charlar un rato contigo siempre se aprende un montón así que nada pues agradecerte mucho y espero que no no tengan que pasar tanto tiempo para que vuelvas a estar acá con nosotros ha sido un verdadero placer gringo las veces que tú me invitas voy a estar acá es un placer y muy lindo estar en tu programa y me encanta que estés haciendo televisión y algún día quisiera ser tu camarógrafo o el que te trae el agua o el que te hace el papel o sentarme a tu lado para por favor porque se aprende mucho y siempre ha admirado tu trabajo televisivo muchas gracias gracias por los piropos y ojalá algún dato más bien vuelvas tú a la tele que es un ámbito en el que supiste estar en su momento quiero hacer tele es un ensayo muy interesante sobre todo cuando uno tiene muchas cosas para decir y es tu caso hay tanta gente en la tele que a veces sin nada que decir se para frente a una cámara y le da y le da así que ameritaría nos encantaría nos encantaría verte un cariño grande para ti para tu familia ha sido un placer realmente y nada pues seguimos en contacto espero pronto y con mejores noticias seguramente gracias a pie todo lo mejor muchas gracias gracias gracias